Por cierto, hasta este momento Hugo Chávez ha sido la única figura internacional que ha condenado lo que llamó el asesinato de Gaddafi a quien calificó de héroe. Este es un segmento importante porque implica a un latinoamericano, un presidente de un país muy cercano a todos nosotros, Venezuela, con una gran comunidad venezolana aquí en Miami, en el sur de la Florida. Y tenemos con nosotros al abogado, politólogo y columnista del Universal, Orlando Viera Blanco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Horacio Medina, exgerente de convenios operativos de PDVSA, analista político. Gracias Horacio. Hay una información de la tarde de hoy. El presidente de Venezuela Hugo Chávez consideró que la muerte del líder libio, Mohamed Gaddafi, es un asesinato que constituye un atropello más a la vida. Y afirmó que su ex aliado será ahora recordado como un mártir. Lamentablemente se confirmó la muerte de Gaddafi y lo asesinaron. Es un atropello más a la vida, comentó Chávez. Aquí vemos estas imágenes de hace algunos años cuando Chávez le entregaba una copia del 2009, estas imágenes, donde le entregaba a Gaddafi la espada del libertador Simón Bolívar. Horacio Medina y doctor Orlando Viera Blanco, ¿sabría Gaddafi quién era Bolívar? Pero la primera pregunta es el único dirigente internacional que rechaza la muerte de Gaddafi. Hasta La Habana ha sido cuidadosa en no pronunciarse en este sentido. Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias, Oscar, por la invitación a tu programa. Aprovechando esta corta visita nuestra a Miami, sí, definitivamente Chávez ha demostrado preferencias de orden política con esto que llaman los ejes del mal, que realmente a uno como venezolano no le comporta ningún tipo de dividendo. Son preferencias con regímenes manifestamente totalitarios, dictatoriales, que como hemos visto, desarrollan y acaban sumergidos en la violencia. Chávez ha dicho que él lamenta, entre líneas, la muerte o el asesinato de Gaddafi. Y uno, como venezolano, que padece en estos tiempos tanto la violencia en el país, uno se pregunta por qué el presidente no lamenta la muerte ya de casi 120.000 venezolanos en 12 años de gobierno. ¿Por qué el presidente de la República no lamenta igualmente el estado de inseguridad que estamos viviendo nosotros en nuestro país? ¿Por qué el presidente de la República no lamenta el estado de fractura, de división que nos ha conducido a un país esencialmente menesteroso, a un país históricamente unido a una profunda división? ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a continuar, solo un segundo. Horacio Medina, ¿cómo recibe Chávez estas imágenes en función de que él ha asumido como enemigo a los mismos enemigos de Gaddafi? Bueno, yo creo que Hugo Chávez, si pudiese, de alguna manera, cosa que no creo porque su comportamiento, su forma de ser no se lo permite, es como el propio Alacrán, pues, o sea, definitivamente no comprende esto. Debería entender que esa violencia que él ha generado en Venezuela y que de alguna manera hace referencia a Orlando, es una violencia muy peligrosa porque cuando se sale de control, la violencia solo genera violencia. No hay una forma de detener la violencia, sino con más violencia. Y esa es una espiral muy peligrosa que puede alcanzarlo. Así que yo creo que este tipo de imágenes, que definitivamente es una violencia absolutamente incontrolada, y yo creo que de una u otra manera haber dado de baja a alguien en un combate, pues, tiene un sentido. Haberlo dado de baja, si es ajusticiado, es otra lectura. Y ciertamente es algo que uno no desea. Y el linchamiento es otra cosa. Claro, pero eso viene, Oscar, como consecuencia de una violencia que en este caso tenía 40 años de persecuciones, de asesinatos, de destrucción. Y definitivamente al momento que él cae en manos de esos grupos, de esas tribus, donde no hay un ejército formado, donde definitivamente hay una anarquía, que es lo que existe en este momento, muy difícil de controlar. No hay comando, no hay autoridad. Entonces no hay otra forma, no se podía esperar algo diferente. También vamos a escuchar otra de las cosas que dijo el presidente Chávez a su regreso a Venezuela desde Cuba, en el día de hoy. Agradecido como estoy y agradecido como estamos por la recuperación de mi salud, que estaba bastante amenazada en los últimos meses. Gracias a Dios, hay que dar en primer lugar, ¿verdad? Todos los exámenes que me hicieron en Cuba fueron positivos. Saqué 20 puntos, pues. Como ya lo dije allá en la fría, gracias a Dios, no hay presencia de células malignas en mi cuerpo. Se enfermó y se curó, y no hay un parte médico, simplemente las versiones de él. Políticamente, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quiere, esto es un anuncio que reinicia todo tren la campaña por la reelección? Bueno, yo creo que el presidente de la república, de alguna manera, ha utilizado la variable salud para recuperar un descontento que había venido acumulando en los meses anteriores a su enfermedad, ¿no? Chávez en esto ha recurrido una vez más a ese perfil providencial, el hombre que se recupera, el hombre imbatible, el hombre épico, que es capaz incluso de derrotar la muerte, ¿no? En este sentido, yo creo que la variable salud de Chávez, desde el punto de vista del poder, debe ser un capítulo que debe controlarlo Hugo Chávez. Este es un problema que cada vez, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista personal. Todo apunta que el presidente Chávez ciertamente padece de una enfermedad, no es una situación, como decimos en nuestro país, no es una picada de mosquitos, es una situación difícil, y esto obviamente va a ser una variable a considerar en lo que es el futuro próximo a las presidenciales en Venezuela. Yo soy de la opinión, no sé si Horacio me acompaña en este análisis, de que no existe, por ejemplo, el chavismo sin Chávez. Chávez no es un hombre de sucesión, Saddam, perdón, el señor... Omar Gaddafi. Omar Gaddafi no es un hombre de sucesión, entonces son hombres de secesión, entonces son hombres en el argot nuestro, son hombres que nacieron o se formaron desde el punto de vista gendarme, militar, adoptaron una actitud caudillista, adoptaron una actitud de absolutez, no lo calificaría estrictamente de una actitud dictatorial, pero sí una actitud arbitraria, autoritaria, por lo cual el que tiene realmente en este momento en ese sentido una papa caliente en sus manos es el propio Chávez y el chavismo. Y el chavismo. Vamos a ver otra de las cosas que dijo Chávez. Hoy vamos a redescubrir o a descubrir su nueva ideología para escuchar a Horacio Medina. Cristo, Cristo el que vino a esta tierra a sembrar la semilla de la paz, del amor, de la hermandad entre nosotros. Por eso quise venir aquí a rendir tributo a Cristo, porque yo soy cada día más profundamente cristiano. Amo a Cristo y me entrego en los brazos de Cristo y del cristianismo, del cristianismo que para mí es el socialismo. ¿Socialismo o cristianismo? Sí, bueno, ese es el discurso que por mucho tiempo se ha acompañado, pero aquí lo que hay es dos cosas que en los últimos tiempos ha hecho. Por supuesto yo suscribo lo que Orlando dijo con relación a Hugo Chávez. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, el uso grotesco, absolutamente grotesco de lo que es el hecho de la apología de la enfermedad que ha hecho. Y segundo, ahora el uso maniqueo de la religión. Obviamente él sabe que eso genera votos. Por una parte generó la lástima, la comprensión del hombre enfermo y ahora la del hombre grandotado que Cristo lo salvó porque él es iluminado. El hombre ha llevado a conducir a Venezuela. Yo creo que para aquellos que siempre han dicho que Chávez no está enfermo y que esto era todo un show, pues obviamente ahora empezarán a sacarle punta. Yo creo que eso no es lo correcto. Yo creo que hay otra variante importante. Chávez está enfermo, definitivamente. Es muy grave o es menos grave. Yo creo que si es muy grave, esto significa ganar tiempo en función de ver cómo resolvemos el problema de las elecciones. Y si no está tan grave, bueno, definitivamente lo vamos a ver en el proceso electoral. Y es una cuestión de tiempo, como dijimos la última vez que estuvimos acá. Horacio Medina, muchas gracias. Orlando Viera Blanco, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.